Buenos días de nuevo, Egunón, feliz día, saludos Edouen y saludos granadinos. Seguimos estando en este día lunes 24 de julio del año 2023 y estamos en Amoterel, Amoterel, la capital de la costa granadina, de la costa que Alejandro Magno recorrió, el mar de Alborán, recorrió con tanta armonía, con tanta serenidad, con tanta relajación después de haber estado ya en Caide, en Cádiz, y haber hundido su espada en la playa de Caide, certificando absolutamente la victoria de Troya. Y les vamos a hablar una palabra increíblemente sencilla que nos han enredado de una manera, pero vamos, es como imposible desenredar la madeja en la cual nos han metido y hoy día cualquiera recibe ese calificativo. Yo, cuando las veces que me lo han dicho, yo siempre he dicho que yo no quiero que me llamen de esa manera. Así lo sentía ya y fíjense que clarísimo lo tenemos en la propia etimología de la palabra. Vamos allá, se van a sorprender, pienso que gratamente. La palabra es maestro, fíjense que increíble, maestro. Uno cuando se mete a buscar la verdad, pues claro, va por ahí buscando en todas las filosofías, religiones, libros, y entonces todos son maestros, ustedes se dan cuenta, todos son maestros, la Gnosis todos son maestros, el Budismo todos son maestros, el Hinduismo todos son maestros, el Zen todos son maestros, las religiones todos son maestros. Y no sé, el Buda, vamos a poner siempre el ejemplo más terrible, más paradigmático, el Buda es un maestro, imagínense, un ser que es invertido, que no le gustan las mujeres, ¿qué puede enseñar a la humanidad? Un hombre si no se comporta, si no siente como un hombre, no transmite como un hombre, pues es una anomalía. Y una mujer del mismo modo. Si no se vive como una mujer, y siente como una mujer, y transmite como una mujer, pues es una anomalía. Y ese es el mundo al cual estamos llegando, es una anomalía cada vez más numerosa de seres que no se sienten, no ejercen, no transmiten como lo que son. Por lo tanto, viven fuera de la verdad. Pero es que la mayor anomalía, o una de las mayores, es la palabra maestro. Maestro es muy sencilla, y solo son los seres que fueron, y que ejercieron, y que actuaron, y que realizaron los hechos más grandes de la historia, y por eso son llamados maestros. En este caso, vamos al singular, maestro. Fíjense qué sencillo. Ma, sabemos que ma siempre es la madre, siempre es la madre. Ma es la madre. Es, de los ser. Y Tro, una vez más, como en Bistro, y el otro día grabé otra que no me acuerdo, pero siempre es Troya, Tro es Troya. Por lo tanto, maestro significa madre es Troya. Madre es maestatu. Por lo tanto, ¿qué significa exactamente? Troya es de la madre, eso es lo que significa. Troya es de la madre, Troya es de maestatu. Porque lo primero que hizo Alejandro Magno, como nos relata Alexander Azar, donde iba, era poner una figura, una imagen de maestatu, con Yesus cuando era chiquitín, y hacer que todo el pueblo, madres, padres, o sea, mujeres, niños, abuelos, ancianos, hombres, todos se arrodillaran delante de la madre, porque él había conseguido la victoria, él y todos sus capitanes y cosacos, y luchadores y guerreros, combatientes, para ofrecerla a la madre. A la madre que es, al final, la que nos ha dado la vida, y a la cual le tenemos que ofrecer todos nuestros logros en esta vida. Fíjense qué sencilla maestro, o sea, que aquí no hay ningunos maestros más que los ganadores de Troya, y luego todos esos capitanes eran los que iban enseñando la manera de vivir a la humanidad. Por lo tanto, fueron los maestros de la humanidad. Y lo que nos cuentan todas las religiones baratas, el buenismo barato, el New Age, y todo lo que queramos nosotros buscar, no son maestros. Pero para muestra un botón, porque una cosa, como siempre, es lo que yo vaya diciendo, y otra cosa es que nosotros veamos el libro Veritas, escrito, o sea, contiene todos los textos de Alessandre Leazar, e imágenes, como vamos a ver, y publicado, editado por Michel Rodellas Picoult. Y nos vamos a la página 149, donde hay una imagen preciosa, maravillosa, que está demostrando, si quieren ustedes, los que tengan el libro pueden buscarla, y ahí está la imagen, con Jesús, es decir, es Dios ve a Alessandre como Jesús, aunque sea Alejandro Magno el que ganó la guerra, como Jesús, ofreciendo la victoria de Troya a Maestatu, que está en el cielo, y pisando ya le invita a que baje a la tierra para comprobar, para sentir como toda la tierra le pertenece a ella, se dan cuenta, a ella. Y al pie de foto dice, Alessandre Leazar nos dice que pone, Jesús ofrece la victoria de Troya a su madre María, Alexandre con la figura y cuerpo de Jesús y las alas de los L, en sus sandalias invita a su madre María a bajar del cielo poniendo el pie sobre el delfín de Caide. Bueno, realmente entrañable, no hay palabras, no hay palabras para ver lo entrañable que son esas frases de su hijo hacia la madre, yo creo que se ve más o menos bien, ahí está, es un dibujito, no es un, está un poquito, en fin, oscurito, pero bueno, ahí vemos la figura de Maestatu, aquí, a esta parte, y la figura de Jesús más abajo, ofreciéndole la victoria a su madre primigenia, su madre esposa y amante, María, Maestatu, la reina y señora del cielo y de la tierra, doce globos de mundo y de la tierra. Así que, quitémonos ya de la cabeza la palabra maestro y no digamos a los demás que son maestros, nadie es maestro excepto los vencedores de Troya, es decir, los cien capitanes y los cosacos que estuvieron en Troya que lucharon, que ofrecieron su vida por conseguir esa victoria tan grandiosa. Por lo tanto, los demás, y más en esta época, en esta época no hay ningún maestro, porque no sé, el maestro es el que habla en nombre de Dios y en nombre de Maestatu y en nombre del amor y en nombre de la verdad y en nombre de Alexandre de Azar. Entonces, maestro, si le queremos llamar así, que es más, pero por supuesto, es más. Pero bueno, como también lo fue Alejandro Magno, pues lógicamente lo es Alexandre de Azar. Por lo tanto, yo siempre digo que soy mensajero de Dios todo pedroso o mensajero de la desagradar, pero nunca maestro. Yo les agradezco a todos los que me tengan esa consideración, faltaría más, les agradezco de corazón. Sin embargo, como tenemos que ser fieles a la verdad en todo momento, en todo lugar y ante cualquier situación, maestro, solo son aquellos que ganaron la guerra de Troya luchando como hombres y dando su vida, ofreciendo su vida a María, a mi estatus, y a Dios todo poderoso, y a Dios ve, por supuesto, como nos narra Alexandre de Azar, ofreciendo su vida a Dios ve para luchar hasta la muerte por la victoria de Troya. Repetimos, maestro, ma, es, tro, ma, madre, o maestatu, madre, la madre maestatu, es, pero ser, y Troya, Troya, una vez más, Troya es Troya. Por lo tanto, Troya es de la madre, Troya es de maestatu. Esos son los únicos maestros que ha habido en esta tierra. Todo lo demás son seres que más o menos pululan por ahí, que tienen algunos conocimientos, que han logrado ser eruditos en algún aspecto de la vida, como la meditación, como la relajación, como el ejercicio, y son gente pues bien ilustrada y bien erudita en esos aspectos de la vida. Pero maestros de la vida solo son, por supuesto. Dios ve y sus capitanes y los terrenes magos en su momento, sus capitanes y sus cosacos. Hoy no hay maestros en esta tierra. Hoy, en este momento, en el año 2023, no queda ningún maestro sobre la faz de la tierra. Por eso, yo siempre les transmito que hay que tener hilo directo de nuestro corazón con Dios Todopoderoso, con Dios Ve y con Maestatu. Porque no hay nadie más que pueda orientarnos con esa inteligencia, esa sabiduría en nuestra vida. Humildemente, este mensajero les transmite los detalles que va recibiendo, que voy recibiendo, los mensajes y las inspiraciones que bajan del cielo. Pero no me consideren un maestro. No lo digo por mí, que me siento muy halagado. Lo digo por su bien, porque el camino se recorre individualmente y es una maravilla cuando uno siente la inspiración del cielo en su corazón. Muchas gracias, este ricasco. Abur, feliz día, Sorenak.